El encuentro tuvo como sede a este colectivo vanguardia nacional durante 42 años y que distingue por la sostenida consagración, así como los estables resultados en la eficaz generación eléctrica. Del compromiso de los trabajadores y los retos que deben sortear en el quehacer cotidiano, habló el ingeniero Carlos Rafael Quintero Cabrera, líder sindical del gremio. Cuando se aproxima el Día Internacional del Proletariado en Cienfuegos, se efectuó la convocatoria para el 1 de mayo por la Secretaria General del Comité Provincial de la CTC, Maite Lleras Santana. Con el lema a la patria, manos y corazón, se desarrollará un amplio programa de actividades al centro sur de Cuba. Poblados y centros de trabajo, donde la clase obrera, junto a estudiantes, campesinos, combatientes, jóvenes y todo el pueblo, expresarán su alegría y reclamarán el cese del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, así como que se retire a Cuba de la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Rendiremos homenaje a quienes nos legaron su ejemplo, con sus ideas y acciones, teniendo como motivaciones el 170 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí, los 145 años de la intransigente protesta de Baraguá. Con la presencia de la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, María Fernández López, y la vicegobernadora Yolexi Rodríguez Armada, fueron declarados voz e imagen del 1 de mayo a los medios de prensa en la provincia. Mayelín del Sol, Notisur. ¡Gracias!